Chacos, Paredes, Leandro Paredes, que es el candidato a ganar seguramente esta Copa América, pero primero tiene que ganarle a Canadá, ¿no? A nuestro compañero Miller. Gracias por el video que nos está sonando, por cierto, ¿eh? Vamos 4 y 5, chacos. No, ¿qué hablo? Tiene 4 y 5 la carta, elevado, elevado, 1,80 de altura, no es tan alto. Pero, ofensivamente, a ver, algo tiene que hacer, ¿no? Porque, miren, tiene por acá, intersecciones, tiene por acá el mapache, tiene barría, tiene sangre fría, me faltaría pase largo, ¿no? Ojo con el paso veloz que también tiene, ¿no? Paso veloz y un poco de energía también. A ver, mala carta esta no es, no es mala carta, pero vamos a ver qué tal va. Con 94 y remate también, por cierto, algún tiro tiene que hacer, algún gol tiene que hacer. Vamos a ver qué tal va este amigo Paredes, a ver si es mejor que, por ejemplo, un Raiz, mínimo, ¿no? Mínimo tiene que ser mejor que un Raiz, o al nivel de este de Paul, por ejemplo. ¿Quién es mejor de Paul o Paredes? O Guimaraes. A ver, vamos a verlo, chacos. Si son nuevos de este canal, ya saben, suscríbanse a este canal. Vamos a ver qué tal va este compañero Paredes. ¡Chacos! Vamos a hablar de este amigo Paredes, que tiene una gran oportunidad de ser de los mejores MCDs ahorita mismo del juego, ¿eh? No es broma, la intersección la hace increíble. Defensivamente es muy bueno. Tiene buen pase físicamente. A ver, no es tan alto, pero tiene algo de presencia. Muy parecido a la carta de Claire Rice. Parecidísimo. Y es una carta que yo sí recomendaría hacer. Por lo barato que está, yo lo recomiendo, chacos. Sobre todo para la gente que tiene a Renato Sánchez por ahí escondido. Y no tiene a un volante así meta, ¿no? No tiene un volante que defensivamente tenga tanta presencia o defienda tan bien. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene a Ederson. Y tiene también a Renato Sánchez. Quizás no conviene tanto usar ambos, ¿cierto? No es lo más recomendado. Prefiero, por ejemplo, tener a Eze Paredes. Que ojalá que mejore. Que ahorita lo veremos. Y tener a Renato Sánchez. Más que nada también por eso. Porque, a ver, no es mejor carta para mí o juntarlo. Yo prefiero juntar a un Rabiot con Renato Sánchez. Que un Paredes y Renato. Pero claro, si la carta llega a evolucionar. Puede ser una bestia de carta. Defensivamente te puede dar mucho. Otorga mucho, la verdad. Muy parecido a Rice. Creo que ahorita no es mejor carta que un Rice. No es mejor carta que, no sé, obviamente Rodri Totti. No es mejor carta seguramente que un Valverde. No es mejor carta, obviamente, que un Redo Sánchez. Entonces, por ahora no. Pero si llega a mejorar, incluso se pone al nivel. O puede ser mejor que un Guimaraes, por ejemplo. Aunque Guimaraes tiene los estilos de pases y tal. Podría llegar a ser el nivel. Ahorita es peor que un Guimaraes. Es peor carta que un Depol. Que es peor carta que, bueno, hemos dicho Rice, ¿no? Hemos dicho los más destacados. Entonces, si llega a mejorar, sí puede ser una bestia de cartas. O sea, es una carta que sí me lo haría. Tiene mucho más potencial que un Chavisimo, por ejemplo. Hablamos de una carta que también te da la química argentina. Con Ángel Correa. Con Felipe Anderson. Sé que lo tienen por ahí. La liga italiana. Te da química con Lucman. Te da química con Divana Tots, por ejemplo. Perfecto. Pero se puede hacer tranquilamente ese amigo Paredes. Es una carta que yo recomiendo. Este sí está bastante bueno. Defensivamente muy bueno. Y como digo. Yo creo que si llega a mejorar la carta que debería mejorar. Puede ser mejor que un Rice, ¿no? Que es el volante más común seguramente que usa más la gente. Y es súper bueno también. Hay muchos MC muy interesantes. Por ejemplo. Estuvo Maquelele en su momento. Estuvo Chomeni. A ver. Es su volante. Yo creo que este para ella es mejor, ¿no? Pero también hay que decir que más o menos está ese nivel. ¿No? Nivel Busquets. Nivel ahorita. No sé. Guimarães seguramente algún Evolution por ahí, ¿no? Todavía le falta como que algo, ¿no? Aunque estadísticamente está bastante roto. Tiene 90 en todo prácticamente. No se siente tanto 90 en todo. No lo sentí tan bestia como Rice defensivamente o Rodri, ¿no? O no sé. Cartas incluso parecidas a esa como Guimarães o Depol. No lo sentí así. Pues una carta que tiene un potencial, Chacos. Que puede ser tranquilamente un MCE importante. A ver, Chacos. Ay, cuchoso. Tengo copyright, tengo copyright. Perdón. La conclusión de este amigo Paredes. Es que la carta es muy buena. Y tiene el potencial de ser una carta que puede mejorar a muchas que hay. En sus plantillas. No para seguramente con Chavis Simons. Que Chavis Simons. A ver, tiene que mejorar bastantes cosas. Pero le falta también estilo de juego, ¿no? Le falta por ahí tiro colocado y tal. Y la mejora no le va a ofrecer eso. Entonces a Paredes. Mientras va estadística va a ser mejor. Sobre todo la velocidad, ¿no? Que tiene buena velocidad. Pero puede mejorar, evidentemente. Un poquito de velocidad. Un poquito más de regate y tal. Para que se sienta un poco más flexible. Tiene un tirazo. Personalmente no se puede pegar mucho. A menos que hagas mucho tiro potente. Llega bastante bien al área. No está Raiz en ese sentido. Porque siento que Raiz es mucho, mucho más defensivo que esta carta. Y entonces habla muchas cosas de un jugador. Que como digo, yo creo que tiene potencial de ser igual. O muy similar a este Guimarães. Si ya tengo un Guimarães. Si ya tengo un Valverde. Ya tengo a Renato. A ver, yo igual me haría Paredes. Sobre todo si tengo a Renato. Pero si ya, por ejemplo, tengo a Valverde. Tengo a Guimarães. O tengo a Bellingham. Tengo a Depol. Quizás no me haga tanto la pena. O intentaría terminarme a Royce. A Luis Díaz. A esas cartas, ¿cierto? Y bueno, si hablamos de volantes que hay ahorita. A ver. Este... Bueno, se llegue a Ariton y Kroos. Pero todavía falta un montón de tiempo. Y bueno, estamos viendo justo de que la Raiz. Que es un volantazo. Una bestia de carta. Y a ver, no sé. Cartas como, por ejemplo. Yo creo. Yo he pegado Ventancur. Yo creo que ahorita no es mejor. Puede serlo, ¿ah? Puede ser. Pero... Si tuviera que jugármela. No creo que sea mejor que Ventancur todavía. Pero si llega a mejorar. Si puede ser una bestia de carta, ¿eh? Si puede ser una bestia de carta. Y puede ser incluso mejor. Esa Fernández seguramente no va a ser mejor. Son diferentes. Creo que puede ser mejor carta que un... Que un Ferguson. Cartas como Jaya dicen. Rabiot Tots. Bien, por ejemplo. Ahorita está al nivel de Jaya Touré. Si mejora, va a ser mejor. Por supuesto que sí. Si mejora, va a ser mejor. Que un Rabiot Tots. A ver, son diferentes. Porque Rabiot es una vainaza gigante. Pero sí me lo haría. Porque te puede ofrecer otras cosas. Te puede ofrecer el pase. Te puede ofrecer intersecciones y tal. Pero Rabiot te puede ofrecer un poco más. Que sería la altura, gol, etc. Así que, a ver. Que un McKinney si mejora. Va a ser mejor. Sepale eso. Creo que es mejor que un Guijarro. Creo que es mejor que un Thiago. No me parece seguramente mejor que un Varela. Y posiblemente tampoco lo sea. Son distintos. Mejor que un Berman sí es. Mejor que un Capoe sí es. Mejor que un Pellegrini. Mejor que un Gunnogan no. Pero si ya mejorar. Como MC. Obviamente mejor Paredes. Obviamente. Es mejor que un Lilisich. Mejor que un Zawas. Mejor que un Modric. O sea, ya estamos hablando de una carta que sí va a ser bestia. Va a ser bastante buena. Entonces, chicos. Mi recomendación. Por ejemplo. Si uso a Pareja de Rabiot y Renato. Paredes entra. Sí. Tranquilamente entra. Yo lo he usado con mi amigo Renato. Está bastante bien. Lo puedes quitar por Rabiot. Se puede quitar. Pero todavía no. O sea, esperaría que mejor. Mejore al menos. A menos que tenga Renato 2 de Química. 1 de Química. Paredes a la Química. Creo que Paredes es una carta muy complementaria con este amigo Renato. Pueden jugarlo juntos. Tranquilamente. Como hemos dicho hace un ratito. Por ejemplo. Hay gente que usa a Erson y a Renato. Mejor un Renato y un Paredes. A mi parecer. Si tengo a Federico y a Rodri que entra. No. No va a ser mejor que ninguno de los dos. Pero si por ejemplo. Tienes. Bueno. Es que el Polo es muy bueno. Pero si por ejemplo. Tienes a Bellingham. Y tienes al costado a Rice. Quizás este Paredes sí puede entrar. Tienes más bienvenida a Rice. Pueden entrar Paredes por Rice. Si es que llega a mejorar. Todavía mejorando. O sea. Está más o menos al nivel. Tiene como. Podemos decir que tiene el perfil como para ser mejor. Así que bueno. Chacos. Nos vemos en un rato. Cuídense mucho. Después les ha gustado este video. Háganse esta carta. Si va a ser mejor que un Yaya de Toree. Mejor que un E100 golazo. Puede serlo. En el de evolución seguramente no. Pero. Si un E100 básico. O ese tipo de cartas. Si las puede ser. Un beso grande. Nos vemos después. Adiós. ¡Suscríbete!